El encuentro de decanos de Sociología que ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Sociales tiene como objetivo poner en común aspectos orgánicos de las distintas universidades en las que se imparte este grado. Elaborar un procedimiento para el reconocimiento de créditos, el tema de las convalidaciones de nuestros estudiantes, con el objetivo de que, sobre todo estos estudiantes de movilidad que hacen una parte de sus estudios en una universidad externa y luego regresan a la casa, que el tema de las convalidaciones sea lo más ligero, abierto y flexible posible. La reunión ha servido para compartir experiencia y debatir medidas que faciliten la movilidad de alumnos entre las facultades. Me parece que lo importante es establecer lazos e intercambiar experiencias entre responsables de distintas universidades. Los representantes de las 15 facultades que cuentan con el grado de Sociología en España han podido conocer las instalaciones del FES en un encuentro que se ha prolongado durante toda la jornada. Si, obstacles hablemos de extraordinarios.